Gracias por continuar en este subprograma en un solo acto, recuerde que estamos trazando una pequeña, delgada y casi invisible línea para separar a los artistas de la música de aquellos que pretenden serlo. Pero vamos a la cápsula de En Tu Idioma, en esta ocasión vamos a escuchar a los héroes del silencio, Enrique Bumbur y compañía presentando el tema Entre Dos Tierras, un tema que se tocó 10 años después de haberse disuelto la banda, se vuelven a reencontrar, hacen una serie de conciertos por 9 países, entre ellos México, en algunas ciudades repitieron fecha, posterior a esto Enrique Bumbur dijo que definitivamente no se volvían a juntar, pero mientras tanto hicieron récords de venta, hicieron unos tumultos tremebundos en España, Valencia, entre ellos, entre otras ciudades y el éxito fue rotundo. Vamos a escuchar a Héroes del Silencio con el tema Entre Dos Tierras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué oferta es buena si quieres coger? ¡Uy! ¡Qué fácil es abrir tanto la boca para opinar! Y si te piensas te echas a aquellas muchas huellas que borrar. ¡Oh, déjame que yo no tengo la culpa de ver si caer! ¡Sí, yo no tengo la culpa de ver si caer! ¡Sí, yo no tengo la culpa de ver si caer! ¡Oh, déjame que yo no tengo la culpa de ver si caer! ¡Sí, yo no tengo la culpa de ver si caer! ¡Sí, yo no tengo la culpa de ver si caer! ¡Sí, yo no tengo la culpa de ver si caer! ¡Sí, yo no tengo la culpa de ver si caer! ¡Sí, yo no tengo la culpa de ver si caer! Si yo no tengo la culpa de que me despierta Estás y no dejas aire que respirar No me despierta Estás y no dejas aire que respirar No me despierta No me despierta No me despierta Estás y no dejas aire que respirar No me despierta Estás y no dejas aire que respirar No me despierta Seguramente usted la va a recordar Vamos a ver No me despierta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!